La tele celebra el 8M, Ana Pastor, Julia Otero, Rocío y más especiales por el Día de la Mujer. Las cadenas televisión celebran el Día Internacional de la Mujer con diferentes espacios dedicados a ellas. Los diferentes grupos audiovisuales se han volcado en esta fecha señalada con diferentes especiales y coberturas que ocuparán gran parte de la programación de este miércoles 8 de marzo. La sexta celebra el Día Internacional de la Mujer con una edición especial de El Objetivo desde Irán. Como homenaje a las mujeres que están luchando por la igualdad en ese país. Diez años después de su entrevista a Ahmadinejad, Ana Pastor regresa a Irán para conocer de primera mano que está ocurriendo tras el asesinato de la joven Masa Amin y que se negó a llevar el velo y tapar al completo su cabeza. En Irán, Pastor hablará con mujeres que se niegan a cumplir leyes discriminatorias y que están visibilizándolo en las calles. Además, entrevistará, entre otros, al responsable de seguridad nacional en el parlamento iraní sobre la represión que se ha desatado por las protestas. Los detenidos e incluso los ahorcamientos de varios jóvenes. Dos equipos, uno de actrices y otro de presentadoras, frente a frente con divertidas cadenas de palabras que resolver. Un premio máximo de 150,000 euros y un objetivo solidario. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Las intérpretes Michele Calvó, Adriana Torrevejano e Itziar Castro competirán con las presentadoras Ángeles Blanco, Carmen Chaparro y Flora González en esta entrega del formato producido en colaboración con Bulldog Televisión, que por primera vez contará con famosos entre sus participantes. El objetivo de ambos equipos será acumular la máxima cantidad de dinero posible de los 150.000 euros que se ponen en juego en cada programa y alcanzar la fase final. El premio logrado por el trío ganador será donado al programa Mujeres en Dificultad Social de Cruz Roja Española. Destinado a través de diferentes herramientas, acciones e iniciativas a ofrecer apoyo, atención, asesoramiento, asistencia y protección urgente a mujeres en diferentes situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Con especial atención a las víctimas de violencia de género o a mujeres en entornos de prostitución. Por otra parte, los distintos espacios del grupo Mediaset como el programa de Ana Rosa ya es mediodía o cuatro al día ofrecerán la última hora sobre las manifestaciones del 8M. Sus informativos también centrarán gran parte de su información en recopilar todo lo que acontezca este durante toda la jornada. ¿Cuál es la imagen de la mujer en televisión? ¿Qué discursos han cambiado la sociedad? Días de tele. Presentado por Julia Otero, parte esta semana de 1973, cuando Masiel fue censurada por reivindicar sus derechos. Y recuerda a mujeres que han hecho historia en la pequeña pantalla en un programa dedicado al 8M y titulado El día que la mujer alzó la voz. Días de tele rendirá homenaje a mujeres que alzaron la voz contra las injusticias. Julia Otero entrevistará a Rocío Carrasco sobre la repercusión de su documental y Leticia Dolera compartirá cómo es ser mujer en el cine. A la mesa se unirán GEDET, para aclarar todo lo ocurrido en los últimos premios feroz. Y mujeres que han roto techos de cristal con su trabajo, como la futbolista Aitana Bonmatio la primera astronauta española, Sara García. Pablo G. Batista recordará la entrevista y asesinato de Ana Orantes, víctima de la violencia de género. Su hija, Raquel Orantes, estará en plato para recordar ese momento televisivo que cambió la ley española. Además, Isabel Vázquez repasará la figura de la mujer en la televisión y los colaboradores Carolina Iglesias y José Miguel Contreras analizarán con Julia Otero este 8M. La popular cantante Laura Pausini visita hoy el hormillero 3.0. Además de adelantar su nuevo sencillo, que verá la luz el 10 de marzo, la artista hablará de cómo ha sido la espectacular celebración de sus 30 años en la música en la que Pausini ha dado tres conciertos en Nueva York, Madrid y Milán en 24 horas.